¿Quién es hombre ahí? ¿Quién es hombre? ¿Quién es hombre? ¡Los altos! Uy, está muy lejos. ¡A tu boca, señorita! ¡Ah! ¡Tiene un tiro! ¡Ah, pero las nalgas no tienen nada que ver con el estómago! ¡Esto no le es, pey! ¡Cuántas cosas chivas! ¡Este es barato, papá! ¡Cállate! ¡Corre! ¡¿Cómo se hace? ¡Tiene unos incentivos ahí! ¡No vale! ¡Ah! ¡Concuentren los paramos ahí! ¡No tenía nada! ¡No tenía nada! ¡Alboconducto! ¡Alboconducto! ¡Tiene un carnet de hielo! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene la pierna partida! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos, huevón! ¡Levanta! ¡Se la pasa robando el carro por ahí! ¡No, vale! ¡No me acaso! ¡No te vas a dejar! ¡Este hombre no chico, chico! ¡Ni sufrió! ¡Está acostumbrado! ¡Lo gastamos a la pierna! ¡Aquén le ladrón de carro! ¡Eso que abre el carro del otro! ¡Eso que abre batería! ¡Sí, huevón! ¡No me acaso! ¡Y ahí con la... con... 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 con el rito! ¡Oye, dice que se prepara el bateador! ¡Se ponen las piernas! ¡Se ponen las piernas! ¡Se prepara el bateador! ¡Se prepara el... ¡Sí, huevón! ¡Mapita! ¡Mamita! 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 ¡Mamita otro! ¡Mamita otro! ¡Págan las manos! ¡Señores! ¡No debo robar carro! ¡Mamita otro! 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 ¡No se queden por aquí! ¡Mamita otro! Gracias.